Presentan a reemplazo de Bárbara Bermudo en primer impacto. El programa contó con la participación de Pamela Silva y Jackie Garrido, quien ha sido presentadora del Estado del Tiempo. Jackie Garrido agradeció la oportunidad de estar en el programa, pero no se sabe si será permanente o temporal. Jackie Garrido dijo, Familia, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Nos vemos mañana en nuestra próxima cita de primer impacto. Bárbara Bermudo se ha mantenido un tanto en silencio con este tema, pero fue su esposo que aseguró revelará todo respecto a la salida de su esposa muy pronto. ¿Y qué dices? ¿Te gusta que Jackie Garrido sea la presentadora de primer impacto o no, ya que esto aún no es algo formal, así que podría ocupar su lugar otra persona o quedarse Jackie Garrido y tomar el lugar de Bárbara Bermudo? Si gustas dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos.